Ya le da a grabar Tengo 3 de vida, Dios Se me ha puesto otra vez lo de la pantalla Entonces te voy a ponerlo así Y hacer así otra vez Y ahora ya está bien Vale, sí Dios, cuánto tiempo hace que no juego con The Keeper, tío Que se supone que le han cambiado Que tiene 3 de vida ahora Ah, es verdad que pillaba moscas En vez de corazones azules, tío No me acordaba ya No, este no es el alter Vamos a sacar el alter Bueno, vamos a intentarlo Me dejará ahí una moneda Por si acaso me hago daño ¿Este empezaba con la llave esta siempre de trinket? Esto era que las tiendas están abiertas, ¿no? No me vale de nada, tío Me va a quitar velocidad de movimiento Pero no me va a subir la vida Hombre, 3 de vida Nos permite hacer algún pacto más adelante Probaremos hasta el segundo piso En el segundo piso Porque empiezo con menos 2 de suerte, tío ¿En serio? Voy a dejar ahí la moneda Por si acaso Vale, tenemos una cura Por si acaso también Oye Vamos a intentar una con The Keeper Quiero intentar hacer el... Quiero sacar el alter de... De Lilith también Bueno Vamos a probar otra vez el primer piso Porque me han tocado dos objetos De subirme la vida Rollo, tío Al menos dame rango Me da igual Pero algo Uy Estaba mirando el chat Uh, han cambiado la... Han cambiado el dibujito, eh Cuando pillas el objeto este Joder En serio, tío No puedo mirar el chat Te lo juro, eh Me ha bajado la suerte Uno más Tengo menos 3 de suerte, tío Joder Tengo menos 3 de suerte Me vas a dar una llave, ¿no? Sí El vídeo hacia arriba, qué bueno Pero me da un poquito de daño también Bueno, un poquito, dos de daño, tío Fuder, ¿no? ¿Han cambiado algo de cómo multiplica el daño o algo así ahora? Dos, tío Este objeto no daba dos de daño, ¿eh? De ningún momento No me quiero arriesgar Les afecta mucho más la ralentización Para los saltos, ¿eh? Vale Bien No está mal, no está mal En la tienda había lo de las cartas Podría estar bien, ¿eh? Ah, PHD Hostia, volví a pillar PHP A ver qué tal Vida hacia arriba Uh No me la puedo subir más, supongo, ¿no? Pero me la puedo llevar para hacer un pacto Bueno, tengo dos, voy a probar Vale, no Digo, igual lo han cambiado No lo han cambiado, vale Vale Vamos por ruta normal Vamos a intentar sacar el alter, ¿vale? Me llevo el PHD Y... El PHD, perdón El vida hacia arriba Podemos intentar hacer pacto O no hacer pacto E ir a por ángeles Porque los ángeles ahora son la polla No es el alter No, no Es de keeper normal No me lo he sacado, tío ¡Ah! No pierdo probabilidad de pacto Porque son monedas Y me das, tío Porque haces dos No deberías hacer tres, tío Pues una versión modificada Que hace tres Vale, otro de vida ¡Ah! ¡Que lo hace con pasta! ¡Hostia! ¡Coño! Porque este sale en rojo Y este sale normal Hostia, pues si lo sé No me gasto Si lo sé No me gasto dinero En el piso anterior Me he gastado Me he gastado dinero En el piso anterior Habría tenido dinero Para pillarme esto ahora Pero me lo he gastado Para pillar PHD Porque no lo sabía Hostia, pues es importante, ¿eh? No tenía ni idea Hostia, que de puta madre, tío Te lo dije Ya, tío No estoy leyendo el chat Estoy intentando jugar Pues igual me conviene Hacer una R Bastante rica Tío, pero es que este No es el alter Es de keeper normal ¿Sabes? Pero lo han mejorado Un montón Voy a mirar primero A ver Pues también podemos No hacer pacto Como no hemos hecho Y ir a por pactos De los ángeles ¿Sabes? Entonces Joder Más opciones, tío Más opciones Está muy bien Voy a ver Qué puedo sacar A ver si... Espérate Ya, es que más opciones Está muy bien, tío Hombre, está guay Han hecho de keeper Un personaje divertido Ahora, por lo que veo Empiezas con 3 de vida Y puedes hacer pactos Con dinero Joder Mucho mejor, tío Más divertido Bueno, me voy a ahorrar Una llave Eh... Puedo ir ahora ¿No? Si voy ahora Ahora habrá dos pedestales ¿Verdad? No lo había pensado, tío Ahora hay un objetazo Que flipas Lo tenías que coger antes Ya, pero he tirado Hacia atrás el tiempo Entonces no he abierto La puerta Bueno No está mal Ahora un pacto con los ángeles De puta madre Tiene el siguiente piso Me das un god head Y yo me quedo tranquilo O un sacred head Y oye En paz Tan amigos Eh... Pfff Me vale la pena Vienen a pillarlo Para quitarlo De la pool Realmente, ¿no? Curarme no me va a curar Y vida no me va a dar Tampoco Pero lo quito De la pool, ¿no? O un posible de 100 O algo del estilo No, no me regenerará Porque el placenta Te regenera la vida Y no tengo vida Dos bombas Dios, podemos gastar bombas Es verdad Porque no vamos Por la ruta alternativa Vale Uy, me da bombas Qué rico Lemon party, ¿eh? Me lo puedo llevar A la pelea con el boss O algo así Oh, Dios Vale Qué poca probabilidad De pacto, ¿no? Qué mala suerte, ¿no? Uy, ¿esto? Ya, ya, ya No tenía que haber entrado En el primero Tampoco sabía De que ahora van por pasta Los pactos con el diablo Con este tío Entonces, si lo llevo a saber Pues, yo qué sé Habría actuado diferente Quizá me conviene, ¿eh? Quizá me conviene, ¿eh? Tragatelo Tragatelo Que no tienes un 100% De probabilidad De tragarte los trinkets Coño De la putísima madre Anda ¿Me he curado? Ha sido dinero O sea, ha salido placenta Pero me he curado, ¿no? Con placenta Pues eso lo han cambiado Antes seguro que no era así Vamos, estoy prácticamente seguro Que antes no era así Sí, podemos Uy Podemos dejar un trinket ya En la habitación dorada Por si acaso ocurre Y llegamos Lo podemos dejar ya Porque total Me han dado tres trinkets Por si acaso me trago este O otro El que sea que lleve Que me lo puedo tragar Sin querer Podemos dejar un trinket ya Coño Con menos uno Me ha dado eso Joder Y me dan Vale Y me dan 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 es increíble y como lo voy a coger además y como lo voy a puto coger como lo voy a coger es increíble tío me toca esta mañana soy milk y album milk juego una partida y en la primera puta partida tío es increíble me acabo de tragar me he tragado el trinket pero por qué por qué lo coge por qué lo cojo porque tengo la putísima polla como un portaaviones por eso lo cojo me he tragado el trinket pues me voy a pillar un trinket de mierda de esos lo dejo y me llevo el de las tiendas abiertas y no gasto llaves ay si me sale ahora la lista de ítems es verdad voy a dejar el el diaper como me den algún tipo de penetración y algún tipo de modificación de lágrimas es bastante viable me traga el trinket porque he pillado el objeto antes de la bolsa esa y la bolsa tienes probabilidad de tragarte los trinkets ya tienes triple shot hombre claro con triple shot porque el diaper lo tiene de serie ya unas eléctricas que ahora la escalera de Jacob mola ahora no me ha tocado nunca pero lo he visto tío y no me ha tocado todavía vámonos no vamos mal a ver tengo poco daño ahora por haber pillado soy milk pero a ver puede salir algo interesante de aquí uy uy no me quiero arriesgar a entrar sin una lágrima afuera me va a dar en serio me van a matar me matan tío es increíble en un segundo como puede cambiar todo en un puto segundo tío joder porque me ha echado por la explosión tío esta habitación la han cambiado esta habitación antes era igual pero no tenías el bicho que disparaba en medio por eso no me he dado ni cuenta de que estaba el bicho tío no me he dado ni cuenta tío vale sabemos lo de los pactos ahora pactos con dinero cuidado si no tienes mucho dinero no te conviene ni entrar en el pacto así ni lo ves y tienes probabilidad de los ángeles eso está de puta madre esto es una mierda mira somos iguales uh uh boy joder si puedo dejar la llave amarilla la puedes dejar en la amarilla o en la habitación del boss te valen cualquiera de las dos ya no garantiza moneda pero bueno es mejor eso que que poco me gusta a mi mira que me gustan los modificadores de lágrimas en general pero este en concreto no me gusta nada tío no no he perdido la runa anterior por haber pillado soy milk eh lo he pillado porque esa habitación no estoy acostumbrado a que haya un bicho que tira bombas sinceramente es que antes era igual pero sin el bicho tengo cuatro bombas se han movido vaya costrita eh no sé para que entraba porque claro con este tío no puedes jugar a las máquinas esas ay claro no tengo las tiendas abiertas tío he venido aquí pensando que tenía la tienda abierta y no he comprado llave en el anterior pensando lo mismo pero lo he gastado solo he gastado he cambiado el trinket vale vale ah ah y toca acostumbrarme a cerrar la habitación siguiente tío no en la que estoy venga un buen objeto un buen objeto un buen objeto un buen objeto bueno a ver no está mal sí pero había en el pacto había un objeto de oferta por 15 pero el otro valía 30 ¿sabes? que es un huevo realmente para el segundo piso no en la que estoy entro o no entro tío entro o vamos a pactos con los ángeles si no entro es pacto en el siguiente ángeles como no me toque Godhead os baneo a todos no sé a todos no en la que están no en la que está Debería ser 100% de probabilidad, en teoría Si no ves el pacto con los ángeles en el piso este Según las notas de cambios Vaya Te subía al máximo de probabilidad Vamos, yo eso lo leí Me acuerdo de haberlo leído Joder, colega Joder, colega Joder, colega Joder, estas habitaciones, tío 40, tío, me cago en Dios Si aquí sale pacto... bueno, pacto no va a salir Ay Dios, qué pereza Me habéis prometido Godhead, ¿eh? Cuidado Ah, muy bien Eso es nuevo, por cierto Antes lo sacaba, pero no hacía una animación específica Antes se quedaba por aquí ¡Túru Dios mío, tío, te lo juro. Es que es un sufrimiento. Baneados todos. Todo el mundo baneado para siempre. Me quedo aquí solo a jugar. No, 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 no. Vamos un poco jodidos, eh. Oye, estamos con las putas curses de mierda, tío. Especialmente la de no ver, por favor. Es que, de verdad. Que no veo, tío. A ver, venga. Un objeto bueno, tío. Un objetito, tío. No te pido el mejor objeto del mundo, pero, tío, un objetito. No te pido el mejor objeto de mierda. slack, ¿cómo se mueven? ¡Ya mira! Tío, cío. Tío, mira. Sabú, mira lo que me gusta. Jej struggle. Siguiente decision. Tío, tío, me 두o. Tío, que es que me encerráis. Me cago en Dios. Oh, va. Oh, fuck. Dios, qué pereza de habitaciones. Dios, qué pereza de habitaciones. Necesito llevarme siempre este activo, pero joder. Estamos sufriendo porque ahora me van a dar un pacto con los ángeles y me van a dar... Uno, no. Dos objetazos. Me va a decir, toma, te la he ganado. Va a dar God, Geat y Sacret. Ay, Dios. Bueno, tengo una monedita, eh. Oye, bumbo, crack. Toma. Anda, ya me ha dado. Perfecto. Para ti. Dios, cómo se lo ha reventado, ¿no? Y Jesús, juice. Se viene, ¿eh? Ok. Necrópolis, mirad los objetos que llevo Pero me voy a rendir Yo no me rindo Yo solo conozco la victoria Este pavo me está carrileando, eh Me está carrileando este Está roto, tío ¡Ah! ¡Mío, eso! Pero que es buenísimo Quita más que yo, tío Que spawnea un Pokémon de estos y quita más que yo ¿Es triste esto o no es triste? Bueno ¡Lo ha matado! ¿Cómo? ¡Anda! Y te la has esquivado en el aire, eh Bueno, mátame, tío Si total ¡Ah! Moneda Moneda Vale, tío Vale, tío Bien, 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 bien Bien, bien, bien No está mal No está mal ¡Joder! A mí me va a tener menos uno de suerte, tío La virgen ¿Primera habitación secreta? La otra ha sido la segunda, ¿no? No, sácame un bicho de esos Que son todo buenos Te la han matado, tío Tío, las plantas son... No me des, eh Las plantas son más grandes que antes o algo, tío Que me da la sensación de que tardo una barbaridad de tiempo en avanzar, tío Bueno, me han dado un mal objeto en el pack Tardo con los ángeles Porque me lo van a dar ahora Me van a dar uno buenísimo en la habitación, eh Entonces es para compensar un poco Me lo van a dar ahora, eh No os preocupéis Míralos Han mejorado el disparo este que hace pequeño, eh Porque antes muchas veces si les tocabas te hacías daño a los enemigos No sé, algunos Los que hacían spawn de otra cosa Si tocabas la otra cosa te hacías daño Ahora parece que no O me da la sensación, no sé Tengo cero de pacto porque no ha salido Y no hemos cambiado de piso Joder Aquí nos cambia la rune, eh Aquí cambia la rune, eh Cambia la rune, eh No se puede decir que no tengo esperanza La madre que me parió Cómo estoy luchando, eh Venga, hay ni una tienda tampoco ¿Por qué no? ¿Por qué me vas a poner las cosas un poquito fáciles? Un poco solo Venga, 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 venga Esto es para el siguiente piso, eh Para el siguiente piso Para el siguiente piso Venga, vale Aceptado Lo acepto, eh El siguiente es el último, por cierto Y mira cómo voy, tío Mira mis objetos Voy a llorar, tío Es que sí ¡Ah! Sí, esto con The Keeper Te sirve para los pactos con el diablo también O sea que realmente Al ir con dinero Ahora te conviene más con The Keeper Ir a pactos, eh Sinceramente Antes tenías que pasar de ellos Al cien por cien de las veces Pero ahora Ahora es una opción viable Eh Ok Basta ya, colega Me he encerrado Bueno, para que entro aquí, tío Soy tonto Estamos sufriendo Estamos sufriendo Muy fuerte, además O sea, estamos sufriendo mucho, tío Joder, Dios Qué rápido el proyectil Coño Ha sido rapidísimo, eh Ha sido rapidísimo, eh Oye, oye Oye, oye Basta con el bucaque, tío O sea, es que es increíble Sois un montón Y súper rápidos, tío Venga Venga, venga, venga Lo hemos pasado mal Pero hemos pillado Las ofertas de Steam Y en esta habitación amarilla Objetazo Objetazo, tío Hemos sufrido Pero no lo hemos ganado Ya está Oh, fuck Vale Eh, hay que pillar la carta de escapar Eh La calavera marcada Y eso ¿Hemos dejado un trinquete En la primera planta? ¿Ha sido? Por ahí, ¿no? Como muy al principio No se mueve rápido, eh Esta es nuestra tienda, tío No, no voy a donar Si la tienda no se porta bien conmigo Yo no me porto bien con la tienda ¿Quieres salir? ¿Qué otra tienda? ¿Qué otra tienda? Si mato a ama Que con este daño Ahora sí Lo hemos ganado, eh Bueno, oye Me vale, tío Me vale, sinceramente Es un poco más de daño Por veneno Me vale, tío Así de triste estamos ahora mismo Me has dejado trinket He dejado trinket Pero bueno Podemos dejar otro trinket Sí Sí, sí he dejado trinket En el primer piso Por eso llevo el swallet penny He dejado el otro Que lo he dejado también Que por eso llevo el swallet penny Me cago en Dios Pero voy a dejar este Para que dejéis de ser Unos putísimos pesados Es increíble, tío Es increíble Es increíble Me he equivocado de botón En el mando, tío No era muy buena run Podía haber llegado a hacer el alter Con ese daño El boss final no creo Pero llegar al alter Lo podía haber hecho No es complicado, sinceramente Aún con ese daño Si esquivaba bien Y con el trinket, joder Joder Como quiero lo de las maldiciones Todo por culpa del chat Si es que para Como siempre Como siempre Luego vengo a la tienda A ver si puedo pillar eso Igual he generado suficiente dinero Me puede tocar una moneda de 5 O algo así O sea, puede ocurrir Pero tío No te acerques tanto Compañero Por favor Es que de verdad Joder, este bebé, ¿no? La que lía Vale Ahora iremos a pillar Black candle Black candle está muy bien Porque gasto la moneda Dios mío, tío Vaya dos objetos La madre que me parió La madre que me parió Solo por no tener maldiciones La verdad es que es un planazo Porque, joder Qué asco dan Son un coñazo Más que otra cosa Joder, una moneda de 10, tío Madre mía El bebé, por favor Está loco, tío Me confunde un montón Porque parecen ataques enemigos, tío Uf Bastante ward, la verdad Ok Vamos a jugar, tío Ya que me das por culo Vamos a jugar, tío Cursetai es el mejor objeto del juego O sea, es un objeto malo si eres malísimo Pero si eres como yo El mejor jugador de este juego Que existe Pues dices Joder, que me estás dando Cuántos disparos múltiples Quieres que tengas, sabes O sea, es increíble Literalmente me acaban de regalar daño Es que no sé Dispárame aquí, anda Que no quiero gastar una bomba ¡Oye! Deja de ser aleatorio Ven aquí Ven aquí Aquí, aquí, aquí No me activa TP Porque tengo la vela Eso no lo sabía Es una sinergia Porque tengo la vela No activa el TP ¿En serio? No creo, ¿no? Porque es un objeto Te quita las curses de las... Si es el caso No tenía ni idea, ¿eh? Desde siempre No es algo nuevo Cero idea Me apetece entrar A ver qué hay, tío Hay que entrar Definitivamente Vale No me puedo llevar nada de eso, tío Podría comprar los dos libros Para estar cerca del bug worm Pero es gastar mucho dinero, tío Paso Prefiero llevarme esto Por las bombas Voy a entrar en la habitación Del principio también Ya, no vale tanto la pena La verdad, esa transformación Si fuera solo uno de los dos Si con uno lo consiguiera Lo haría Solo por uno Porque ya ves tú Tengo dinero Tengo 69 Nice Pues vámonos Pues sí Blackandel quita el teleport Te vas a van a servir Pues te lo juro No tenía ni idea, tío No tenía ni puta idea Debe ser porque como nunca pillo Cursetai Porque es una pedazo de mierda Pues... Pues ni lo sabía, la verdad Pero mira Ha salido bastante bien Todo esto No tenía ni idea 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 Sí, sí, a ver Tiene sentido y está muy bien, la verdad Porque si Black Handel te quita las de estas Te las tendría que quitar todas No lo había pensado, pero tiene todo el sentido, la verdad Nunca se me habría ocurrido A ver, tengo una carga de ataque de 8 horas Pero por lo demás, bien Pero sea no, sí, The Keeper ahora mismo es hasta divertido, tío Comparado con antes, joder Loco, te lo juro, basta ya, tío En serio, o sea, por favor Un puto objeto, tío O sea, por favor Un objeto, tío Oh, esto lo he desbloqueado antes o esta mañana ¿Qué coño es esto, tío? Uh, no puedo Joder, tiene 8000 cargas, tío ¿Really? No me dejas cargarlo con energía Se carga con muertes o algo así Llévatelo No me lo puedo llevar Tú eres consciente de que llevo de aquí, pero verdad ¿Estás desactiva? No lo sé No lo sé Yo nunca he dicho que sea el tercer mejor jugador de España Yo he dicho y lo he dicho muchas veces Que soy el mejor jugador del mundo No sé en qué os estáis confundiendo Otro tower, me encanta poner el culo Es verdad que con la mandíbula puedes pillar objetos Han salido ahí Del orto 69 otra vez Se viene la tienda Oh wow Esto no está mal Las píldoras no quiero Uy 69 Nice Cada vez Todas las veces Cada vez que ocurra Porque tenemos 12 años Se viene Bueno me has dado Me das lágrimas hacia arriba Te lo compro Me vale Lo han mejorado Antes te daba solo 3 corazones azules O también te daba lágrimas Venga coño Muérete ya he pesado Venga Dame un pacto de puta madre Que tengo pasta Tío ¿Venga un pacto de puta madre ¿Venga un pacto de puta madre? Joder Me ha gastado el tonto Y me he dado Oh No puedo pillar eso El otro es una activa ¿Verdad? Ah vale Esto es lo de brimstone ¿Verdad? Es brimstone temporal Pero me va a subir la carga Seguramente Pero con eso Meto una hostia Que te cagas Seguramente Pero vamos Porque estoy cargando Espérate Vamos a probar Mira 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 Me lo puedo guardar Para los bosses ¿Eh? Bueno Pero es que Ahora brimstone Es una brimstone Mierda Se cargan los dos a la vez Ahora No tienes que ir cambiándolos Siempre se han cargado A la vez ¿Really? No sé Tío El bebé este Me confunde más que otra cosa Te lo juro Unas buenas bombas Estarían bien Porque como produzco bombas Y ya Si me dieran un objeto Que no fuera Una pedazo de mierda Jo Me lo disfrutaría ¿Eh? No No es que me falten cosas Por aprender Después de haber jugado tanto Es que hay mil cosas En las que ni me fijo Ni me interesan especialmente La verdad O me acordaba O lo sabía en algún momento Pero se me olvida Yo que sé No es que estudie ¿Sabes? No es que me ponga por estas Deja repasar Que hacen los objetos Juego y ya está Claro que sí Oh Dios Gracias Gracias señor Gracias Gracias señor No Vaya Le tiro una mocada Padre Uy Vaya putos pisos Es un piso Es un piso normal Es que no es ni un XL ¿Qué coño está pasando Tío? Oh wow Ah Brinstone Haces energía con mocos Ahora A ver Quiero verlo Tío Uy Sí Se pone verde ¿Qué hace? Le pega mocos O mete más ticks O algo así Menos mal Bombas 15 Pasando No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No he visto la calavera marcada todavía Igual me ha pasado Igual no la hemos visto y ya está ¿Qué puede ser? Esto me gusta, tío Porque ahora lo tiro todo de línea recta Vaya Tío, o sea, te lo pido, por favor O sea No sé, ¿sabes? Un poco de tu parte, tío ¿La calavera marcada dónde está? Hostia, cargó mucho más rápido, ¿eh? Pero mucho, mucho más rápido, ¿eh? Por Tractor Bean Pero mucho, muchísimo más rápido La marcada Uy Ya ves ¡Oh, Dios! Oh, Dios Los del latiguillo, tío Vale ¡Hasta, tanto de tu parte! No, no. Hola. Ahí no puedo porque me voy a hacer daño. Y no hay nada, ¿en serio? Me llevas a pacto, tengo dinero y no hay nada, tío. Joda. Ya es mala suerte, ¿eh? Por Dios. ¿Dónde hay que pasar por aquí, tío? Ahí, cuando se hace pequeñito. Joda. Tengo que buscar la tienda. Es la última tienda, tengo que buscarla. Tiene el rebat. Tiene el rebat. Tiene el rebat. Anda Joder, la última puta habitación, tío Pero la última, ¿eh? O sea, ¿no hay más? Bueno, pues nada Pongo de mi parte, de verdad, ¿eh? Me esfuerzo Spent it. ¡Está desaparecido! ¡Pero hazlo! ¿Qué significa que está desaparecido? ¿Cómo podrías haber gastado nuestras salidas? A ver, muy mal tendríamos que hacerlo para que no me sacara el Alter. El boss final me va a matar seguramente porque no estoy acostumbrado. Pero el Alter, en principio... Debería sacarme, lo digo yo. Ya, los mocos no irán mal. Pero son muy pocos golpes para un boss que no estoy acostumbrado a pelear con él. No hay tiendas hacia atrás. No. O sí, pero están vacías. No me acuerdo. Creo que están vacías. Bueno, sí, puedo dejar monedas en el suelo. Por si me golpean. ¿Me he pillado? ¿Cómo? ¡Ah, la mandíbula, tío! Me lo recoge la mandíbula, tío. Mira, ¿lo habéis visto? Voy a mirar porque sé que lo he dejado en uno de los primeros pisos. Pero por si acaso tengo que mirar, tío. Porque es que no me acuerdo. Sé que ha sido en el primero o por ahí. O en el primero o en el segundo. No me acuerdo en cuál ha sido. Creo que ha sido en el primero. Porque me han dado el penny este de las bombas. Y he dicho, hostia, voy a dejarlo y tal. Pero bueno. Ya sé que... Pero aún así, tío. Hemos llegado hasta aquí. Oye, ¿te puedes morir? Tío, es que las lágrimas de mi bicho son indistinguibles de las suyas. Tío, ¿me quieres dar una moneda? Tío, es que las lágrimas de mi bicho son indistinguibles de las suyas. Tío, es que las lágrimas de mi bicho son indistinguibles de las suyas. Tío, es que las lágrimas de mi bicho son indistinguibles de las suyas. Tío, aparte de vida. Guau. Estamos en cuevas ¡Suscríbete! 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 Apenas se ven ahora, tío, los cofres trampa, te lo juro. Antes se veían un montón, pero es que ahora... Aquí he dejado una también, porque es en bosses o en las habitaciones amarillas. ¡Suscríbete! 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 Me quita la velocidad de movimiento, por cierto, pero bueno... ¡Tócate la polla, tío! Es la primera vez que la veo, eh. La... Small Rock en Repentance... Sí, sí, no es un mito, existen al parecer ¡¿Dónde estamos?! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a preguntar! ¡Nos vamos a preguntar! ¡Por favor! ¡No nos quedan! las voces salen solo la primera vez cuando enciendes el juego si ahora vuelvo a llegar aquí no saldrán voces pero si apago el juego y lo vuelvo a abrir la primera vez que llegue aquí vuelven a salir voces tío por favor vale alter desbloqueado al menos a eso hemos llegado oh wow la carta puede ser daño es verdad puede ser una carta decente uy estaba aquí no oh wow si la tiro donde me lleva vale me guardo el otro para la segunda parte la activa coño ay que es el monitor tío le estoy intentando dar a él no ¡Ay, Dios! Aquí ya no lo tengo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No lo sabía. No tenía ni idea de que se stackeaban. Ni idea. Ni idea, ni idea, ni idea. Me ha roto la cabeza, tío. No sabía. No sabía. Me lo habría pasado. Sí, sí, me lo habría pasado. Lo que me ha puesto nervioso eso. No sabía qué estaba pasando, tío. Se ha stackeado. Se ha stackeado. La activa esa me da... La activa esa me da brimstone. Y si lo tiras dos veces se stackea y los rayos son más grandes. Pero no lo sabía. Pero no lo sabía, tío. Sí, sí. Bueno, no lo sabía, tío. Tengo quadshot. Pero tengo dos de vida. Y no tengo lo otro. O sea, vas con quadshot, con el alter. No tienes eso y dos de vida. Menos daño también. Uno de velocidad de movimiento, pero... Mantienes el menos dos de suerte. ¿Qué coño es esto, tío? Explosiones más rápidas. No, gracias. ¿Desaparecen las monedas? ¿Cómo que desaparecen las monedas? Ah, los enemigos te dan... Todos los enemigos te dan monedas, pero desaparecen. Hostia, perro. Ah, y compras también esto. Ah, perfecto. Estupendo. Tengo usted un buen día. Durísimo esto, eh. Tío, me cago en la puta. Es que quiero coger la puta moneda cuando salga. A ver, claro. Puedes acabar rotísimo. Habrá que ver si puedo subirme la vida a tres de gratis o va a ser con... ¿Tienes siempre la cursa esta de que no sabes qué coño estás comprando? Joder. No. Sí que lo sabes. Tío, es que no me puedo mover. ¿En serio? Pueden salir pegajosas. Vete a tomar por el culo, tío. Tío. Vale, si es una recompensa de moneda normal, no. Las que desaparecen son las monedas de los enemigos. Vete a tomar por el culo. Tío, tienes que... A ver. Me lo podía haber guardado para los pactos también. No lo he pensado, pero supongo que sí, ¿no? Claro, el pacto habría sido gratis. ¿Verdad? Porque va todo con dinero, tío. Es que va todo con dinero con este personaje ahora. Lo he pensado justo después, porque es tan absurdo que claro... Tiene que pillarlo, tío. Tiene que pillarlo, tío. Los alters son divertidos, tío. Pueden ser más o menos difíciles, pero son divertidos al menos. No me sube la vida, tío. No me sube la vida. Igual me sube hasta tres al menos, ¿sabes? No, no. ¿Subirá cincuenta? ¿Con cincuenta subirá? He entrado en la habitación dorada, ¿verdad? ¿O no? ¿Entra en la tienda? ¿En la habitación dorada he entrado? Ah, verdad. Había asalto y E.coli. Voy a pillar E.coli, tío. ¿E.coli los transformará en una caca dorada? No creo, ¿no? Debería tener el toque de midas, supongo. Oye, oye. E.coli, tío. Eh, no me han dado moneda a esos. Oye. ¡No! Me quería arriesgar, pero tenía miedo. Tienes que jugar como una normal con este pago, ¿eh? Pero si me ha caído encima. ¿Ahora esto me dará una moneda? No. ¡Joder! ¡No! ¡No! A ver, mierda de objetos, pero oye. Y el boss, ahora lo genero, tío. Mira, pum, 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 pum. Este tío con restock te tienes que hacer la run de tu vida, eh. Quiero avanzar, pero tengo miedo. Je, pum, pum, pum. Madre mía, está roto, tío. Tu casa. En serio, tío. Y de la sala dorada, ¿verdad? No he ido. Tío, los niveles son más largos que antes, te lo juro. Te lo prometo. Los putos pisos parecen mansiones. Yo de verdad. Era el cristal, sí, es verdad. Lo he pillado. Pero vamos, que los pisos son larguísimos, tío. El primer Lucky Penny o el segundo, después de toda la porquería que he pillado. Oye, por favor. Muérase. 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 Nosotros. Joder No, me he equivocado Vale Estamos bien, estamos bien, me he puesto nervioso, pero estamos bien Tío, por favor O sea No, no, no No, cualquier modificación de lágrimas Es muy buena, tío Esta es la peor de todas Pero bueno, vale Shot speed Joder Tío Vaya putos pisos, en serio Es que parecen XL, tío De verdad, eh Ah, no tengo bombas Ay, me cazas Tío, tío, tío Tío, tío, tío Con esto Con esto garantizamos pactos con Los Ángeles Puede ser divertido Puede ser divertido No, no, no tengo monedas estos, eh No me he dado cuenta No, 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 no Y ya está. No me acuerdo cómo se juega el Forgotten, tío. Era el que se separaba, ¿no? Ese no era difícil, si no recuerdo mal. No. 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 El de Lilith no lo he probado. Lo tengo desbloqueado también. Me quiero sacar el de... No, el de Lilith no. Yo tengo sacado... No. Yo tengo sacado el de Beth, coño. Quiero sacarme el de Lilith. Pero es que Lilith es una mierda, tío. Es un coñazo de llevar por cómo funciona. Lo tengo que sacar. Coño. Bueno, pero esta es la última planta ya con... Con setas. Bueno, pero es que esto tampoco hace nada, esto. La verdad. ¡Velocidad de movimiento! Eso es más dinero. Lo cual es más poder. Pero no me dejes creep, hijo de puta, que no puedo robarte. Noventa y nueve. Noventa y nueve. ¿Hemos visto habitación dorada? No. Vamos a entrar... Mira. Bueno, pues nada. Es decir, vamos a llegar al boss con noventa y nueve, por si acaso. Vamos a tener pacto con los ángeles, por si me toca a Godgeat. Es igual, Godgeat vale mil, ¿sabes? O sea, mil noventa y nueve. Pero me tengo que llevar esto, claro. ¡Bueno! No. Ah. Ja, sesenta y nueve. Nice. No sé qué es esto. Pille esto. Es que estos son, al final, más lágrimas. Total, me van a quitar uno. No me pueden quitar medio nunca con este. Así que... Esta es la mejor opción. Es que esto no sé lo que es. No sé lo que es esto, tío. No me puedo arriesgar porque no sé lo que es. Ya que estamos, ¿no? Hemos venido a jugar, hemos venido a matar a Megasatán, pregunto. ¡Ah! Oye, no me mates, eh. Me ha dado la dos. Ah, me cachis. Ya es tarde, güey. 0-7 de tier, salpe el papel. Hostia, pues no está mal, eh. Ah, bueno, sí, queda mamá, es verdad. Todavía tenemos una. Pensaba... No sé por qué pensaba. Digo, ya no salen más. No van a salir más, pero sí. Sí. Yay, cáncer. Vale. Eh, mi primo. Me hace gracia porque nerfían objetos y este objeto que mata bosses de un golpe, no pasa nada. Llévatelo. ¿Puedo entrar? Va a estar cerrado, va a estar cerrado, ¿no? No, no. No, no. No, no. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Ah! Pero dale, hijo mío. Me he hecho un poco de caca, eh. Un poco de... Un poco de caca ha sido hecha. Hay que ver la tienda, ¿no? Si tuviera Holy Mantle, tío, me vendría muy bien, la verdad. Porque en la pelea con mamá me pueden matar súper rápido, tío. Y más ahora, porque estaba tan acostumbrado a esquivar el pie de mamá y luego pegarme a él, que lo hago a veces sin pensar y ahora te hace daño por contacto, tío. Y claro. Coño. No, claro, no me puedo llevar eso. Y esto no lo quiero. Puedo matar a mamá instantáneamente. Pero es que no quiero gastar esto, tío. O sea, no quiero no llevarme esto más adelante. Coño. Joder, ¿cómo corro, eh? ¿En serio, tío? ¿Me cago en Dios, de verdad? Vaya. Vaya. ¿Qué me dan ahora? Velocidad de ataque otra vez. Vale, perfecto. Sí, voy a pillar la biblia por el bugworm, es verdad, por si acaso. Podría haber usado el crédito, pero bueno. Tío, es que corro mucho y me he comido el fuego sin darme cuenta. Me he comido. No. Prefiero volar. Y lágrimas espectrales. No Que yo no sé ni qué hay que hacer con los alters, eh O sea, ni lo he mirado ¿Qué ruta hay que hacer? O si hay que hacerlas todas o solo algunas Es que no he mirado nada Yo iba a hacer una ruta normal Y de repente hemos pillado la llave para ir a Megasatán, ¿sabes? Necesito hacerme daño y cambiar esto otra vez Porque como tengo la mierda esa que me cambia la stat que me sube Necesito hacerme daño, tío Y curarme Y cambiarla a otra mejor Gracias Gracias, Edmund Allá donde estés Dios te tenga en su gloria Hemos rezado Y nos han escuchado Eh, eh, me han dado Vale, nos podemos mantener a 8 kilómetros de todo el mundo Y disparar Y si pudiera cambiar esto a la velocidad de ataque Sí que sería una metralleta de matar Es que me tienen... Es que me toca arriesgar a que me golpeen Bueno, tengo el rojo Tengo el de daño, eh Que no está mal No No Qué borrú Si eso es Hash Es que me mata Hash Coño Que no estoy nada acostumbrado a pelear contra él Tío Joder Hay demasiada mierda en pantalla, tío Tío ¡Ding, Inuyente! ¿En cuánto me pongo aquí? Claro Voy ¿No lo he matado? Oye, hijo mío, muérete, tío No he desbloqueado nada por hacer esto, ¿eh? O sea, que parece que no hay que venir por aquí Eh, el tonto este ¡Anda, qué rico! Bueno, con este de esto me da igual Uy, me he transformado en algo ¡Ay, Dios! ¿Qué hará que hago? ¡Ay, cago mierdas! ¿Que no explotan? ¿O sí explotan? Sí, el late siempre, vale Bueno, me voy a matar, ¿eh? La runa, es verdad Para abajo Nambertu está muy bien Si puedes ver qué pasa Y si no te mueres instantáneamente Como es este personaje, está muy bien Obviamente no es para todos los momentos Si hubiera visto que era Nambertu No lo habría pillado Pero no lo vemos Así que hay que jugar A lo que salga, tío ¡Qué peligroso es este juego, eh! Anda Vale, tío Si es que... Es que... En fin, ok Vale, tío, venga No me han dado nada Necesito cargar esto Para empezar la pelea, yo creo Me ha dado Vale Mi hitbox ahora es el corazón No yo Yo soy inmortal Y el corazón tiene dos de vida Peleemos Total, hemos llegado hasta aquí Ya, ¿qué más da? Me han dado Me han dado, ¿no? Le han dado al corazón Pero bueno Me he curado, no sé por qué Habrá soltado uno de oro Ah, estos sueltan Guay Sí sueltan, sí No sé por haber Me he pulito No sé por qué Sí suelte Sí suelte Estimulada кие Big Sí suelte Gracias unemployment 알�肺 Sí suelte S T ¡Clile! ять te ¡ mechanics! Mira el pequeñito haciendo ahí un trabajazo El tío ¡Eh! Me han dado Me ha hecho spawn encima ¡Oye, suelta moneda! Oye, ¿y la moneda? Porque siempre me toca el corazón, tío Oye, ¿y las monedas? ¿Por qué no sueltan monedas, tío? Me van a dar ¡No! Me ha dado en el corazón, tío En fin A ver, ha sido divertido Ha sido bastante divertido, la verdad Quiero ver cómo sale Ah, bueno, te sale Sí que te sale Pero no te dan cosas por todo, ¿eh? Salir, sale Pero no desbloqueas cosas con todos, ¿no? Habrá que hacerlo con todos También te digo Si no hubiera pillado el corazón Habría ganado probablemente Pero bueno Este es divertido Es gracioso, la verdad Este es divertido de jugar, sinceramente Hay un logro de todo en difícil con todos Ah, bueno Pues entonces sí, chachi Bezani Ni la he visto No sé qué hace Blood power Wicked items ¿Qué dices? ¿Tiene peores objetos? Uy, ¿eso? ¿Eso que tiene abajo? ¿Qué coño es? ¿Cómo se activa eso de abajo? Usa corazones rojos La inversa de la otra Hostia, el bicho este va a los enemigos ahora ¿Te lo puedes creer? Míralo Va hacia los enemigos un poco ¿Eh? Hostia Voy a pedazo de buffo Amigo, ya entiendo Vale Si pierdo el fueguito Pierdo el ítem ¿No? Curioso Ah, y lo puedes perder ahí Tío, con la velocidad de disparo aumentada Esta habitación es un suplicio Si no tienes bombas ¿Eh? Dios Cómo le ha puesto Madre mía Este bicho parece un objeto ahora No como antes Que era una absoluta pérdida de tiempo Al menos da Porque es que antes no daba ni Vamos Y aunque lo intentaras Pero los objetos que pillas son peores Porque ponía peores objetos ¿No? Bueno, objetos más débiles Ponía Ah, en las salas doradas te dan peores objetos Joder, ¿es posible que te den peores objetos? La verdad que ahora este lo tiras ahí Ah, he perdido ya a Holy Water Ah, vale No va con tiempo Holy Water Antes era una putísima mierda Y ahora es solo una mierda Que oye ¿Qué pasa, tío? Vale, tío Se me anda irrompible, tío Mira Pero ¿Cuántos puedes tener? Todos Joder Un mensaje Ch gì Ya Como T Sabrina B claro si intento forzar E. coli pierdo los orbitales y por tanto pierdo los objetos entonces los puedo perder todos de hecho si intento forzar los objetos ¿Lo tengo siempre activado porque no tengo nada? No. Pero solo voy a tener 6 rotando a mi alrededor, ¿no? O 8, no sé cuántos voy a tener. No sé cuántos voy a tener. ¿Qué putada? Porque parecería como el... Como Blue Baby si me muero. Pero no me la has dado, ¿eh? Tengo otro orbital por encima ahora. No me pueden dar con proyectiles, ¿no? Con la de porquería que llevo. Mira. Ya, imagino que me las pueden romper, coño. Pero joder. Vale mucho más la pena ir a por... Bueno, no mucho más la pena, pero ahora al menos sí que es una elección de verdad. Ir a pactos o a... O a... O a Los Ángeles, tío. Ahora sí. Ahora al menos vale la pena, no como antes. Ha pedado los corazones, tío. Que esta los usa. Como veo la vida azul, macho. Me imagino que soy Blue Baby. No juega ni una partida con Blue Baby, por cierto. No juega ni una partida con Blue Baby. Oh, la craquetor pesa, que la he pillado antes. Ah, el trinquete ese es más 10 de suerte hasta que te golpee. No, hostia, no lo sabía. Pensaba que era alguna porquería de esas de que no me cayera. Vaya, da igual. Bueno, me ha tocado varias veces ese trinquete y no le he pillado ni una de ellas. Pero bueno, ya lo sabemos. Claro, te puedes hacer ultra fuerte, pero en un momento, en una pelea, como te empiecen a pegar, a pegar, a pegar, a pegar, lo pierdes todo. No, 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 no. Le pueden salir cualquier objeto del juego, rollo como si tuviera caos. O son solo objetos de habitación amarilla lo que le pueden salir. Cualquier item pasivo. De stats voy bastante meh, pero claro. Uy, lo voy a dar sin querer. Vale, no. Vale. Vale. Es el, sí, vale. Es decir, es el mismo, pero le han cambiado a la... Supongo que con esta llegarás a desbloquear este libro, entiendo, ¿no? Para el resto de personajes. Ah, es verdad que tengo las sad bombs, tío. Hasta que las pierda. Hasta que las pierda. Pa' ti. Pa' ti pa' siempre. Más vida. Boom. Experimental treatment. Oh. No entiendo nada del juego, pero me suscribo igual porque puedo. Bien hecho. Dios, disparo súper lento, tío. Por favor. Edito algún objeto para disparar más rápido. No quiero gastar llaves. Por Dios, te quieres morir, tío. Crackethorpe, ¿otra vez? ¿Me ha tocado el mismo objeto dos veces? Te pueden tocar el mismo objeto varias veces. No. Oh, he perdido algo, creo. ¿Lo sabes? ¿Te enteras cuando pierdes algo o es solo visual? Porque puede ser que haya perdido algo del exterior. No. Por fin. Uh, roca marcada. Pero, claro, ese va a tirar rocas, ¿verdad? Claro. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Estamos bien. Vale. Pues voy bastante puto Broken ahora mismo, ¿eh? Así en un momento. Parasitoid. Bueno, tampoco he ido tanto, ¿eh? De hecho, quito mucho menos de lo que pensaba. Las cosas como son. Es que tengo muy poca velocidad de ataque, tío. Muy, muy poca. Vale. Volemos. Eh, si vuelo puedo ir a pillar los cofres de antes. Pop. No. Bueno, igual con el de este está bien. No lo sé, sinceramente. ¡Ah! Fuck, no quería gastar. Ya ves. Podemos ir a mirar la tienda, que nos viene de camino para la salida y ahora tengo dinero. Yo no entiendo nada tampoco. Bueno, sí, sí, no entiendo el personaje, pero... Es divertido, tío. Es fun. Es Petunia, la hermana de Beth. Es Petunia, la hermana de Beth. Igual he perdido algo ahí, no lo sé. Vale, tenemos vida por si acaso. No sé qué ha pasado, eh. Esto me reroleará los objetos que sí he pillado. Supongo. No sé qué ha pasado, supongo. No sé qué ha pasado. 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 Uff, no me vale la pena, eh Aquí sí Hostia Tiro, hostia, hay sinergia, tío, mira Oh Pero bueno Te la hubiera marcada Ah, ya, pero no voy a hacer el de este, tío ¿O qué hago? ¿Voy a por el Truending o qué? Es que si voy haciendo la ruta normal Me puedo sacar más cosas, tío Sabéis lo que vamos a hacer, ¿verdad? Espectral, Parasitoid, lo podemos tener para siempre ¿Esto? Es que quiero pillar Parasitoid, sinceramente Dios, no me gusta nada la música, tío Uff Uy, he perdido cosas, eh Coño, ¿qué ha pasado? Dios, cómo voy perdiendo objetos, eh Algunos no puedo perder, eso está bien Eh, he perdido láser, ¿lo veis? Lucky's Horn, vale Máin Subtitla Entonces, Questions Es que la puta canción de aquí Ahora me pone de los nervios Me va a dar un derrame, tío He perdido algo He perdido las Sad bombs, creo Habrá que recargar en útero y todo eso, tío Que te mueras ya, pesado Que eres muy tonto No debería quedar mucho, ¿no? Una más Uy, me pica el ojo Anda Ah, este es el objeto nuevo que me han dado antes Debe ser que cuando me golpean gano velocidad De movimiento en vez de daño o algo así Tío, no me dispares proyectiles que me quitas cosas, tío Crack Bueno, no lo hemos hecho No hemos obtenido nada a cambio, pero Hemos hecho una demostración de poder Que al final también es parte del plan Pierdo objetos porque así funciona este personaje No, no me toquéis Uh, Petro El hieropante Petro Hombre Cupido, tío Menos mal Atravesamos Coño Coño Con Compí Con A Justice Ven M Ven Six M Son 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 Y Son Son Ak verás tú lo voy a perder todo contra algún boss y voy a explotar lo voy a perder no quiero perder cupido volar y volar y penetración en las lágrimas son de las mejores estas del juego no no uff dame corazones tío pero bueno no ¡Suscríbete! No, no, no he perdido cosas. ¡Ah, estoy perdiendo objetos! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Dios! ¡Estoy perdiendo todo! ¡No! Os lo he dicho. Menos mal que el eléctrico todavía me lo llevo, porque era mío. Voy con esta puta mierda de daño, tío. ¿Por qué no? No tienes daño para eso ya, pero la pedazo de putísima polla que tengo, eso no lo cuentas. No te suma. Claro, entiendo que no me puede dar contenedores. Me va a dar un cristo de... Bueno, puedo hacer así. Me llevo esto para luego. 5,70 de daño. Hash. Let's go, sabes. No han cambiado a este pavo. Sigue siendo una puta mierda. Es igual. No. Ya, tiene una... No hay de hacer más. No hay de hacer más. Ah, este pio. Uy, la canción está nueva La letra La cuestión no es cuánto daño le haga yo Sino cuánto él puede hacerme a mí Porque si no me hace mucho, es cuestión de tiempo ¿Y cómo lo estoy poniendo, eh? El problema de Hash es que me aburre bastante Me golpeó Ay, no empieces, eh, de verdad Qué pesado eres Qué voz de mierda, coño Toma, eutanasia Qué pesado eres, Hash Hijo mío, Dios, de verdad Qué voz de mierda, coño Qué aburridez Qué cosa, tío Ahora han cambiado los proyectiles estos de una puta vez O... Me va a dar ahora porque me he movido Pero me he dado miedo Me he hecho caca Ay, Hash, por favor Muérete Que eres muy pesado Eres pesado Nadie va a Hash Porque es una mierda, tío Nadie va voluntariamente a este boss De verdad Porque no es divertido, tío No tiene más Los nuevos bosses de los alters Molan un huevo, tío Hasta el punto que cuando lo tenga todo Sé que seguiré yendo a veces Por las rutas alters Solo porque los bosses molan Pero es que este boss es una mierda, tío Y además va con tiempo, ¿sabes? Rollo, el tío es especial Es un hijo de puta Y a la vez no Tienes que llegar pronto Que como llegues un poquito más Como tardes 30 minutos y 5 segundos Yo tengo cosas que hacer, ¿sabes? Estoy ocupado Tal vez no me quería mover Pero, tío Me iba a dar de la otra manera Si no Ah, y se mete Pero, hijo mío 5 de daño ¿Qué pasa? Pero la escalera de Jacobo Y Parasitoit Claro Oye, ¿las arañitas estas? ¿Qué? ¿Alguien nos programa una IA? ¿O me tengo que poner a aprender a programar en C++? ¿Qué pasa? Ah Ah Me golpeo una vez más Muérete ya, coño Pesado Uh, pues mira Había que hacer esto Ja, 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 ja Ni de broma Voy ahí Eh Ni borracho, eh Avisaos si estáis Ve Una puta mierda Una mierda El destino dirá Si después de matar al Blue Baby Sale el Void Iremos En caso contrario No iremos Odio Delirium, tío O sea, si odio Hash Delirium no es Hash Pero aparte de que es una puta mierda Está mal hecho O sea, que es una cosa muy bonita La verdad ¿Qué coño tengo que me ha hallado a penetración? Uy, voy a pasar Podemos sacar en alguna habitación un montón de algo Y luego tirar esto Y sacarnos 800 corazones Va a venir rápido Va a venir rápido A veces lo hace A veces hace Y viene súper rápido Te pones aquí en su lado Se enfada Me han frianzoneado Me han frianzoneado Strength también está bien Coño Para ti Pero bueno Tiene preferencia la roja Incluso con esta tía Joder Al final me matan, eh By the way He tirado la carta de Strength Toma Soy subnormal Soy un idiota Llego Llego justo por rango, eh No he visto el proyectil, tío No lo he visto O sea, 100% no he visto nada Ay, que no tengo lo de auto aim ahora Venga, coño Sal por ahí A veces Eres más tonto Que Coño Eso sí lo he visto, eh Pero es que soy más malo, tío Joder Vaya maestro, eh ¿Cómo? Arroba policía Que me devuelvan mi dinero Pero bueno, muévete Callaos y jugad vosotros Que sois malísimos Me venís a mí a contar historias Sois malísimos Sois malísimos Hostia Esto Ay, mi madre Ah ¿Por qué siempre tiene que pasarme en esta planta algo, tío? Antes ha sido el puto corazón Y ahora esto Bueno A ver, me tienen que poner algún reto Porque es que si no me paso el juego en un día y medio A ver Así es un poco justo Tío, qué raro, eh No lo había, se había Vi en las notas de parche Que habían puesto lo de la línea esta Pero no sabía a qué se refería Y ahora lo acabamos de ver por primera vez Yo por lo menos no lo había visto todavía La velocidad de rotación de esto Dependerá de tus lágrimas O algo así de alguna manera Porque gira Se mueve muy lento la marca No depende de nada Va a esta velocidad Oh, pues qué pena Va un poco lento, la verdad Tendría que ir un poquito más rápido, tío Oh, Dios No quiero perder este Ay, Dios Oh, Dios Ay, mía, el pie no quita nada, ¿eh? ¡Ah! Sabéis lo mejor, que si me mata me va a aparecer como Blue Baby y no me va a contar que me lo he pasado con Beth. Bueno, con el Alter. Eso sí que va a ser divertido. A mí me va a hacer mucha gracia. A vosotros no sé, pero yo me voy a partir la polla. Oye, ¿y lo de darme algún objeto? ¿Lo dejamos por mañana o qué? Virgo. ¡Ja, ja, ja! ¡Como el chat! Estoy muy tonto hoy, sinceramente. No manda ningún objeto, ¿verdad? Tengo dos de suerte, tío. Dos de suerte, macho. No te digo un objeto en cada sala, pero, colega. Tío, no gira las lágrimas, por Dios. Tío, es horrible, ¿eh? Apuntar con esto, por favor. Joder. No quedan ya, ¿no? ¡Hostia! Con esto me teletransporto a ese lado. Dios, hacemos... ¡Madre! Hacemos el puto... Tú, que estamos en Naruto, ¿eh? Que esto es lo que les enseña Kakashi al principio. Cuando pelean los tres, le dicen, tenéis que cogerme, tenéis que trabajar en equipo. Es esto. Soy Minato, es verdad. Eso es un kunai con la cosa escrita. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Oye. ¡Ah, eh! ¡He perdido las lágrimas! ¡Uh! ¡Vámonos! He perdido las lágrimas, sí, señor. Gracias. Tío, mirad dónde estoy. 5,9 de daño. Es que es ridículo, ¿eh? Eh, por favor, por favor, por favor, por favor, ¡por favor! Voy a aparecer como Blue Baby, tío. Es que va a ocurrir. Tengo 5 de daño, tío. Por favor. Tengo bombas infinitas. Es que bombas tengo. Bueno. ¡Ay, Dios! No. Bueno. Bueno, gracias la polla, porque no tengo Parasitoid, seguramente. O sea, que esto es peor. ¡Esto es peor! ¿Qué hice? He perdido Parasitoid. ¡Ah! ¿Por qué Brimstone tiene sinergia con Mokos y esto no tiene sinergia con Parasitoid? Yo quiero consistencia, no pido más. No estoy más muerto que Mokos y esto no tiene sinergia con Parasitoid. ¡Eh! ¡Lo he perdido! Pero estoy a un hit. No veo, tío. No sin personal, kit. Yo creo que gano. Es bastante probable, ¿eh? Lo habéis visto, ¿verdad? Podemos salir porque no tengo nada que hacer con este personaje. A ver. Ha sido con... Con Beth. Mira, hemos hecho todo eso. Hemos hecho la voz rush y hemos hecho hash también, ¿eh? No ha estado nada mal. No ha estado nada mal, la verdad. Nada, nada mal. El objeto es súper divertido, pero a la vez que te da cosas, te las puede quitar muy rápidamente, ¿eh? El alter de Judas mola, pero no lo tengo. No lo tengo. ¿Intentamos sacar el alter de Judas o qué? No tengo el de Isaac tampoco, por cierto. Porque me hice el final verdadero con Isaac, pero no me saqué el alter. No lo he probado a Cain, no he probado a Magdalena, no he probado a Eve. No los he probado, tío. Eve no tiene nada. Mírala, está triste. Es una gótica culona y ya está. Que oye, a tope. Sansón es súper divertido, tío. ¿Cuál era? ¿Judas? Tenemos que pillar un objeto bueno, ¿eh? Si no, no... Me estoy meando a todo esto. Ahora vengo. ¿Cuál era? ¿Qué? ¿Qué? ¡Jumbre! ¡Jumbre! Gracias por ver el video. 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 La mosca esa está rotísima. No esta, la que yo digo, la otra. Esta parece una costra, eh. ¿Por qué me he tosangrado? Ah, vale, porque me ha tocado... Ah, vale, me ha tocado Betrayal. No, Betrayal es. Sí, creo que sí. Por el Eden's Blessing de la runa anterior. No, Betrayal es. Más daño que en la partida anterior, eh. En el primer piso. Tirando esa mierda. Basta ya con las curses, de verdad. No hay nivel en el que no tenga una curse, de verdad. Joder, qué pereza, eh. Es mejor el Betrayal ahora porque no parece que le esté dando por la espalda. Parece que hay una... A lo mejor es aleatorio. Puedo aplicar el efecto sangrado a veces. No, Betrayal es. No lo molestan. Eh, tío, tengo que tirarlo. A ver, vamos a tener que ir a pactos con los ángeles. Si es sobrevivo, claro. A ver. Pues mira. Bastante bien. Tío, cómo saltan, eh. Eso está bien. Esos putos saltos. Eso está bien. De verdad. Oye, ¿me das? ¿En serio? He perdido pacto aposta, tío. Para que... Para no tentarme, ¿sabes? Para que luego me toque un ángeles de puta madre. Mucha aposta, eh. Oye. ¿Salís hoy o entro a buscaros? Joder. Objetazo. ¡Guau! Brother Bobby. Mi objeto favorito. Está Abel y Brother Bobby. Luego el resto. Joder, por favor. Joder, por favor. Tengo que poner lo de los mensajes con puntos, tío. Para los no subs que lo quité y no lo volví a activar nunca. Lo tengo que activar, tío. Vamos a hacer un podcast cortito, ya veréis. Porque no hay mucha cosa, eh. No ha pasado mucha cosa, la verdad. ¡Ah! ¡Ah! Bombas. Después de pocas más hay gatos. Mira, ¿qué coño acabo de decir? Después del podcast no va a haber más Isaac. Después del podcast me voy a tocar los putos cojones. ¿Qué te parece? Me voy a rascar los huevos un rato. No tengo llave, ¿en serio? No me vas a dar llave, tío. ¡No me vas a dar llave! Me vas a hacer esa guarrada, tío. ¡Ah! Sí, claro. No digo que no vaya a jugar a Isaac. Digo que no voy a hacer directo. Perfectamente me puedo sentar aquí y hacerme unas runs del Isaac tranquilamente mientras me escucho un podcast. Eso sí, es probable que ocurra. ¿Una llave? ¡Uy! Tengo la... Esto es la liga de la justicia, tío. Mira. La puta liga de la justicia. El tonto, el más tonto y el súper tonto, tío. El puta línea recta. El tonto, el más tonto y el más tonto. ¿No deberíamos tener pacto con los ángeles? ¿No estamos en tercer piso y no hemos hecho con los de... No sé. ¿Me está yendo la olla? ¿O no hemos hecho... ¿No hemos hecho antes pacto? ¿Debería ser con los ángeles, no? ¿O estamos en la segunda? No me ha salido, claro. Ah, y sin saber lo demás. ¿Y cómo los voy a pillar los dos a ciegas, eh? Perfecto. Perfecto, perfecto. Increíbles objetos. Es que mira los objetos que llevo, tío. Tú míralos. Tú míralos y decís que no os dan ganas de dispararlos en la garganta, tío. No, 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 no. Me voy a tomar todas las píteras que me suelte el toxicómano este de mierda que me percibe, eh. Todas. Todas, todas, todas. Todas. Me da igual. Tengo calor, tío. Está muy cerca el momento de que me empiece a poner aire acondicionado, eh. Y ya no lo desactivaré hasta octubre. Buenas tardes. Ya esfuerzo tanto lo de los eructos que ya no se eructar normal, por cierto. ¿Sabéis qué objeto no he visto todavía, creo? El Kidditch Head no lo he visto, tío. En todas estas putas runes no me ha tomado ni una vez. ¿Qué pasa? Tío. Magic Murron tampoco, eh. Ninguno de los dos. Como he confiado que no viniera para mí, por cierto. Oye, no me suelta la droga el tío este, ¿o qué? Yo venía aquí a drogarme. Pero bueno, ¿qué somos? ¿Dos sun normales? ¡Oye! ¡Oye! Y lo peor es que me ha dado, ¿sabes? Lo peor de todo es que después de todo eso, después me ha dado. Es como yo creo que me ha dado. Es como yo creo que me ha dado. ¡No! Que la partida anterior Hemos llegado a cofre con 5 de daño Es que me cago en mi madre Joder, que pereza ¿Qué píldora? ¿Dónde está? ¿Me ha dejado una píldora? No la he visto Pum, para dentro No me fío de cómo... ¡Oh, y la caja! ¡Bien! ¡Bien! ¡La cajita! ¡Uh! Objetazos Objetazos, eh De los mejores Te voy a dejar trinque Ya dejaré un trinque, tío Relajados, coño Que estáis muy nerviosos siempre Además, de hecho ya he dejado uno Al cambiar este por el que tenía He dejado uno en la sala del boss O sea que ya está Se puede dejar en la sala del boss O en la sala amarilla Ja, que mate, ateos Oye, el drogas Antes daba más droga, eh Han nerfeado su cantidad de... La cantidad de droga que puede pasar Le han nerfeado su ruta de... De la drogadicción El otro día leí que en México Quieren hacer... Quieren legalizar la marihuana, tío Qué envidia ¿Para cuándo hacemos eso en España, tío? Tío, es que no... Es que no puedo O sea... Ah, ya es legal Estáis fumadísimos todos, eh A ver, un momento Oh, wow Quiero ir a la tienda Usamos esto Con lo que sea Y luego vuelvo a pillarlo Aquí lo tenéis El mejor jugador del mundo ¡Ay, Dios mío! Vaya jugada maestra, eh Joder, soy buenísimo, la verdad Tenemos el... Uy, ¿este? ¿Qué es eso de abajo? ¿Qué es eso de abajo? ¿Puedo sacar...? Momento, momento, momento ¿Me puedo sacar Godhead? ¿Me estáis diciendo? Este es el Alter de Caín Seguro Este es el Alter de Caín ¿Puedo sacarme Godhead? Haciendo algo Matando enemigos O algo así No sé cómo funciona Te los crafteas, ¿verdad? Oye, oye Que quiero mis pokecartas, tío ¿Qué tengo que hacer? Oye Oye, ¿qué pasa? Pero bueno Ah, es en la habitación Ay, bueno Ay, mi madre ¿Y cuando se gasta eso? ¿Qué pasa? O sea, ¿lo tienes que guardar eso Para usarlo cuando quieras? ¿O cómo coño va esto? La carga te da nuevos Pero no el stats ¿Y ahora? Ahora puedo coger cartas otra vez Pero claro Lo pierdo todo Pero que se está fumada, tío O sea, te puedes guardar Tres buenas para el boss Supongo, ¿no? Pero no puedes pillar objetos Entonces Bueno, no hemos visto La habitación dorada Ah, no hay habitación dorada Eso es un challenge Ah, ni esto me da un objeto Oh, ¿puedo llevar cuatro ahora? Vale, el modem fuera Esto sí lo tiro He saltado Vale Es solo hasta el pie Debería llegar Tío, ¿me puedo guardar Alguno de estos Y usarlo cuando ¿Sabes? Si hay muchos corazones Por ejemplo, en el sur Por ejemplo, ahora Tiro este Porque me interesa ¿No? Ay, me cagas otra carta Pero tú eres un hijo de puta ¿Te lo han dicho alguna vez? ¿Cómo que me cagas una carta? Mira, pero dónde Me guardo la biblia Para insta-win No voy a usarla antes Sin darme cuenta Lo sabéis, ¿verdad? Vea fumada, tío Ahí la tenéis No quiero estar pensando Es que no quiero estar pensando De pulsar el RT Para mantener la biblia Tío, no me da la gana Me ha tocado dos veces Ese mismo objeto Moquitis Cada voz que superas Te dan una más Y estos son para siempre Bueno Qué raro, ¿eh? Será posta Me van dando Me van dando uno más Y ya está Ay, Dios No me acordaba Papa Fly Papa Fly Toma, Papa Fly Papa Fly es mucho mejor que antes Por cierto Tampoco era difícil Guardaré los mocos para el boss Esto no hace mucha falta La verdad Con el daño que tengo Voy bastante Voy bastante sobrado Tengo que tirar esta mierda No puedo llevar cartas Si no, no puedo hacer rotación Se hace con el mismo botón Con el RT Tengo que entrar a la tienda Porque las habitaciones más amarillas No hay Pero tiendas Sí Supongo Igual solo venden cartas No sé La verdad es que con esta expansión Se les ha ido la putísima olla O sea Son rarísimos Los alters estos Me puedo llevar esto Me puedo llevar esto Los Leute No hay Por favor No hay No hay No hay No hay el alter de caín es así también creo, sí, va graciando objetos esto es lo de la suerte, ¿no? mamá mega cómo la voy a tirar, ¿eh? ahora mismo es la hostia el efecto, la verdad las cosas como son durante un piso, esto se pierde ludovico, quatshot uy, se maneja mejor, ¿eh? ese es el bebé que congela, creo uy, ¿eso? eso no es lo que es, ¿eh? nos flipa que tenga 10 de suerte y no se note en absoluto, es algo que me encanta de este juego, la verdad de verdad, todavía no he visto los planetarios, tío esos, no he visto ni uno no sé qué hay que hacer, tengo que mirar lo que hay que hacer para verlos o sacarlos ¿dónde coño están? no he visto ni uno para sacarlos tienes que pillar tres objetos relacionados a los planetarios con la astrología en una misma run bueno, tendré que mirarlo, a ver holi small rock me ha salido antes me ha salido antes, por primera vez ahora tienes que pedir un deseo cuando te sale joder, qué rico ahora es diferente ralentiza todo el tiempo pero menos porque no me han golpeado y está activo todo el mundo todo va más lento bueno, las lágrimas de hielo vámonos boom 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 ah Es el desafío Si estoy haciendo el desafío este O sea que hay que llegar hasta el pie y ya está En principio Ay coño que hay otro No lo veía Si la espada está en la del desafío Sí, ese ya me lo hice El desafío del héroe Creo que han cambiado el reloj Y ahora el reloj ralentiza mejor todo el juego Un 10% o algo así Y ya está ¿Por qué no? Es bastante útil la verdad En esta partida es muy útil este objeto Debería usar los que son una puta mierda Como este Y como este Que no van a cagarme nunca nada Tengo dos saltaggers Cuidado La llave Vale Supongo que te puedes transformar Si de todos los objetos de ahí abajo Pues tienes tres que son jeringuillas O algo así Durante esa habitación tendrás Spoon Entiendo Soy Soy Lin Kusan Madre quiérame Oye, deja de coger el trinquete Hijo mío Pareces tonto Wow, qué difícil este desafío Voy a llorar Justicia aparecida en el basement ¿Esto qué hace? Bautismo de fuego No puedo No puedo Vámonos Oye, oye ¿Qué ha pasado? He hecho algo mal ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer Ay, creo que Ay, creo que he gastado ¿Verdad? He gastado He gastado No hay que gastar Esto Gastar está feo Coño Que podría salir mal No sé Hostia, pero te puedes Te puedes Te puedes quedar sin O sea, puedes entrar En una situación Comprometida De verdad Tienes que juntar A los enemigos un poco Entiendo, ¿no? Voy a romper eso Porque pone por cuatro No entiendo ¿Ese por cuatro? ¿Qué significa? Por cinco Por seis Pero por seis ¿Qué? Un momento ¿Cuántas veces lo puedo usar? Me cachis ¿Hay que llegar hasta Isaac? ¿Pero qué me estás diciendo, tío? Pero tú estás viendo Cómo voy Qué rico Ahora tengo nueve Y me pone cinco ¿Qué sentido tiene ese? No puede ser Ah, porque si vas pillando Almas de los malos Puedes disparar Más veces Sin gastar Eso me estáis diciendo Ahora lo entiendo Catorce Bastante guapo Este objeto, ¿no? ¿Cómo funcionará En una partida normal? De la misma manera Claro que con bosses y tal Te puedes quedar sin Supongo que puedes tirar Un poco de De bombas Y ese tipo de cosas 20 caras debe ser el máximo Supongo En serio, tío No Oh my God Por eso Habrá que ver si esto hace sinergia con algo o simplemente es el daño que tú tengas y ya está. ¿Sabéis lo que es esto? Esto es una versión guay de la jarra de las moscas porque se carga matando, pero está guay. Otra vez lo de la suerte, tío. Con velocidad de ataque meteré más... No me puedo llevar eso. Meteré más ticks o algo así. ¿Me vas a dar Magic Murron? ¿Vamos a verla en algún momento o no? Los cofres de trampa tienen una esquinita inferior con sangrienta. Joder, no me he dado cuenta de ninguno, tío. De ninguno. Me los he comido todos. Pero todos, ¿eh? Es que no sé si esto se verá afectado por tu daño o es un daño base y ya está. No sé si escala de alguna manera. ¡Viva! ¿Qué pasa? Cuando me quede sin carga se empezará a tirar de los corazones azules Lo voy a pillar porque es daño esto Para cuando me persigan y eso es daño No es mucho obviamente pero es daño Pero claro, es que hasta dónde hay que llegar Es que hay que llegar hasta Isaac Es que es un puto paseo O sea, no sé Estamos yendo a toda hostia Minuto 7, ¿sabes? Ah Joder, qué puta pena Uy, aquí voy a pillar cargas Ah, destruye proyectiles también Qué rico Qué rico Sí, sí, corre anda crack Corre porque como te quedes quieto No me ha dado pacto Coño, les iba a quemar tú Estoy sin cargas Voy a empezar a tirar de corazones azules Eso es un problema Ah, que había más bichos Tío, putos mini pins Nunca los veo, tío Me cachis en la mar Oh, guau, eh Es que son un huevo de fuegos No sé Bueno, a ver, tener bombas no está mal porque puede ser que llegue el momento en el que no pueda hacer nada y tenga que tirar bombas. Me voy todo roto bastante justo, eh. Oh, fuck, esta pelea es horrible para... Me acabo de reventar un huevo de corazones azules. Solo ahora, tú. Bastante ilegal, eh. Estaba disparando a mi seguidor, tío. Me he llegado hasta la Borrus, tío. Uh, con Spoon Bender tiene que ser divertido, eh. Ya quedan 15 minutos. Si no, no voy a llegar a Isaac en 15 minutos con este bicho, eh. Oh, me he quedado sin... Debería darte un poco de disparo, tío. Aunque sea un poquito, porque es que te puedes quedar en una situación como esta que dices... Y ahora, ¿qué hacemos? Claro, puedo tirar de aquí. Y he cargado un pelín. Vamos a salir. Porque me tengo que ir a lo del podcast. Así que vamos a parar la grabación. No, 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 no Gracias.